¿Qué características busca un inversionista cuando va a comprar una empresa? Esa es una de las preguntas que le vamos a formular a Conrad Egusza, que es un emprendedor en diferentes compañías, desde Estados Unidos y en América Latina, y hoy vamos a compartir con él este interesante tema. Conrad, bienvenido a nuestro programa Negocios. Muchas gracias, me alegra estar aquí. Sí. Conrad, antes de hablar sobre el tema de qué buscan los inversionistas a la hora de poner su dinero en una empresa, es importante que nos cuente sobre sus más recientes emprendimientos, sobre el tema de Espacio y sobre Publisize. Sí, soy el presidente de Espacio, es una incubadora que queda en Medellín, y soy el presidente de Publisize, es un startup de tecnología en los Estados Unidos. Trabajamos con empresas como Microsoft y otros. Conrad, aquí me parece que es importante que contemos a los televidentes que nos ven en diferentes países de Iberoamérica, ¿qué es lo que un inversionista mira en una empresa? Primero hablamos de la empresa y luego hablamos de las personas. ¿Qué mira? ¿Qué tipo de cifras? ¿Qué tipo de documentación? ¿Qué es lo que analizan previo a invertir en una compañía? A mí la cosa para la empresa que es más importante son los números. Así que, por ejemplo, Google Analytics como Revenue, el dinero que ellos están ganando. Y es muy importante que mi equipo y yo estamos buscando muchas semanas en este, porque es muy fácil cambiar los números de este. Así que tenemos que saber quién está visitando las publicaciones, dónde ellos están visitándote. Y la otra cosa que es muy importante es que quiero que ellos sean los mejores en un lugar. Por ejemplo, si hay una publicación de tecnología en los Estados Unidos, hay como, no sé, 500 publicaciones en los Estados Unidos de este. Y prefiero que quizás es un lugar más chiquito, pero esta publicación es la mejor para este lugar. En cuanto a las personas, el equipo de emprendimiento, cuando ustedes van a invertir, llegan a comprar, ¿qué miran de esas personas? La cosa más importante es reputación. Y este es tan importante porque, I mean, porque la transacción siempre es complicado, siempre. Y estamos buscando en muchos casos como un socio. Y para este quiero hablar con sus amigos, con sus espacios, ¿qué es la reputación de esta persona? Es honesta, muchas cosas.